Esta relación que tenía Carmen Aristegui con Emilio Zabadúa, personaje fundamental de la estafa maestra. Los precios y por qué es considerada como una de las escuelas élite de los Estados Unidos. 67 mil 900 dólares. Ahorita lo vamos a sacar con la calculadora. 69 mil 67 mil 900 dólares. Digamos que el dólar para ser benéficos con ella estaba en 19. Salía un millón doscientos noventa mil el semestre. Por tres años, échenle cuentas cuánto se gastó Carmen Aristegui en este lugar cuando no tenía trabajo. Mucho dinero para viajar también, además de tener una escuela. El Santiago Bernabéu, me imagino que es en España. Santiago Bernabéu. Y es lo que dice la foto. Ahí se ve al joven Aristegui también viajando a España. No se llaman cuantos países más. Dos varios. Obre del 2011 Austin, Texas. Diciembre del 2011 Los Ángeles, California. Diciembre del 2011 Australia. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Durante mucho tiempo se pensó que Carmen Aristegui era una periodista de frente al poder, una periodista que investigaba, una periodista que hurgaba sin importar el partido político, el grupo político en el que estuviera la gente del poder. Hoy sabemos que ese pensamiento, pues, es falso, que es parte de una memoria colectiva en la cual se nos ha engañado a todos. Y hoy quiero decirles que Carmen Aristegui no es como la pintaban. Que Carmen Aristegui estuvo y está en la nómina de reforma. Hoy tienen relaciones comerciales muy importantes. Que Carmen Aristegui está en el consejo consultivo, en el consejo editorial de reforma. Que Carmen Aristegui sostuvo una importante relación con un personaje fundamental en la estafa maestra. Que Carmen Aristegui encubrió a Manuel Velasco en bastantes temas al interior del gobierno de Chiapas. Que Carmen Aristegui recibía dinero de diferentes entidades públicas. Y eso, señoras y señores, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por cierto, ¿cómo le hacía una persona sin empleo para tener a su hijo en uno de los colegios más caros? ¿Será que el periodismo independiente deja mucho más dinero que el periodismo del chayote de Loret de Mola? Pues vamos a arrancar con la información. Vamos a mostrar, primero que nada, esta relación que tenía Carmen Aristegui con Emilio Zabadúa, personaje fundamental de la estafa maestra. Aristegui Flores fue objeto de una serie de mensajes dirigidos hacia su persona en redes sociales. Al involucrarla con Emilio Zabadúa, quien se desempeñó como oficial mayor en la Secretaría de Desarrollo Social y en la de Desarrollo Urbano, cuando fueron encabezadas por Rosario Robles. Y aquí podemos entender muchas cosas al respecto de Aristegui, al respecto de las personas a las que protege, al respecto del grupo editorial al que trabaja. Hoy quiero decirles que mientras Carmen Aristegui fue despedida en 2015, su hijo estuvo en una de las mejores preparatorias de Estados Unidos, preparatorias en las que se pagan hasta 52 mil dólares. Esto no me lo adjudico yo, esta información, la investigación la hizo el periodista Julio Astillero y la publicó en este canal, la verdad muy buena, se llama La Voz de Julio, se lo recomiendo mucho, y yo voy a poner un pequeño fragmento en el que justamente Julio Astillero habla de la vida lujosa de el hijo de Carmen Aristegui. Repito, deja más el periodismo independiente que el periodismo del chayote, porque a Carmen Aristegui le va y le fue muy, muy bien. Vamos a escuchar. Entonces, ya vimos que también estuvo en París, estuvo en Europa, ahí dice Europa. Perdón, esta es la parte equivocada, aquí es donde señala que efectivamente estuvo en la escuela Berkshire School. Exactamente, los precios, y porque es considerada como una de las escuelas élite de los Estados Unidos. Y nada más para darles contexto, en el portal de Sin Embargo publicaron una nota sobre... Esta es la información que efectivamente el hijo de Carmen Aristegui estuvo estudiando en uno de los lugares, pues, más prestigiosos de Estados Unidos. Hoy quiero mostrarles en su momento, este es el portal de Sin Embargo, pero en su momento Carmen Aristegui hizo un reportaje de la escuela, la de la hija de Angélica Rivera, que costaba doscientos noventa y nueve mil pesos al semestre, y Carmen Aristegui, pues, lo calificaba desproporcionado. Antes de continuar con mi análisis, me gustaría decirte que no me asusta que los padres quieran invertir en las escuelas de los hijos. De hecho, me parece muy bien. El problema es cuando algunos padres están en cargos públicos y no ganan lo suficiente como para pagar, y entonces uno se pregunta, ¿de dónde? En el caso de Carmen Aristegui, ¿de dónde pagó desempleada? Ella trabajaba en una radiodifusora y no debía tener ingresos suficientes para pagar este tipo de escuela, que por cierto, costaba cincuenta y un mil al semestre, esto, señoras y señores, sin el lugar donde, sin dormitorio, porque con dormitorio costaba sesenta y siete mil dólares. Nada más para que se den una idea cuánto es sesenta y siete mil novecientos dólares, ahorita lo vamos a sacar con la calculadora, sesenta y nueve mil, sesenta y siete mil novecientos dólares, digamos que el dólar, para ser benéficos con ella, estaba en diecinueve, salía un millón doscientos noventa mil el semestre. Por tres años, échale cuentas, cuánto se gastó Carmen Aristegui en este lugar, cuando no tenía trabajo, en dos mil quince, señoras y señores, y ella criticaba los, la escuela de Angélica Rivera, que costaba doscientos noventa y nueve mil pesos al semestre. Supongan ustedes que el hijo de Carmen Aristegui es brillante y que tiene una beca importantísima, pues entonces podríamos estar hablando de una persona excepcional, porque este instituto entrega pocas becas, en realidad es muy difícil ganar una beca y si así lo hizo, pues que bueno, pero sería la excepción. De otro modo, no habría forma de que Carmen Aristegui pagara menos de un millón de pesos al semestre por la escuela de su hijo. Y bueno, dicen que con la vara que mida serás medido, Carmen Aristegui criticaba los viajes de la hija de Gustavo Madero, el hijo del panza, el presidente del panza, ¿acuerdan? En su momento y ahora senador. Pues vamos a mostrar este video en el que también Carmen Aristegui, esta nota, perdón, en la que Carmen Aristegui criticaba al a Luis Miranda, al hijo de Luis Miranda, por sus relojes. O sea, mientras su hijo sí puede presumir viajes al extranjero, sí puede presumir la mejor escuela de un millón de pesos al semestre, pues este joven no podía presumir un reloj. Pero, repito, repito, este señor es hijo de un funcionario que no ganaba lo suficiente. Bueno, dos relojes, edición limitada de una de las marcas más exclusivas a nivel mundial. Entre ellos, uno de los modelos es el Royal Oak Offshore Deer color amarillo, equipado con cronógrafo cuyo costo en línea es de $21,273 dólares. Menos de la mitad, se escandalizaba por menos de la mitad de lo que pagaba ella de colegiatura cada semestre. Equivalentes a $452,000 pesos mexicanos, tipo de cambio, y aquí señala el tipo de cambio en ese momento. El segundo reloj, $26,495 dólares, y se escandalizaba. Pero este segundo reloj tampoco es ni siquiera la mitad de lo que Carmen Aristegui pagaba cada seis meses por la educación de su hijo. Así que, pues no seamos hipócritas, señoras y señores, si Carmen Aristegui hacía este tipo de reportajes, pues debía cuidar también los gastos de su hijo. Pero qué bueno que tenía dinero suficiente, nada más lo importante es que ese dinero, pues no viniera del chayote, porque mucho tiempo se nos hizo creer que era una periodista independiente, que era una periodista firme, que era una periodista que no recibía dinero ni obedecía a intereses de nadie. Hoy sabemos que sí, señoras y señores. Y mucha gente nos va a acusar de que en su momento la apoyamos y que en su momento la defendíamos. Señoras y señores, nunca, nosotros nunca hemos defendido a nadie. Nosotros hemos dicho que cada uno de las personas que conocemos, pues no basta ser bueno todo el tiempo para evitar que pueda ser mal a una persona. Caras vemos, corazones no sabemos y esta opinión informada, pues nos ha llevado a pensar que Carmen Aristegui no es tan independiente como durante mucho tiempo se nos hizo pensar. Pues vamos a ver ahora los viajes de este joven, del hijo de Carmen Aristegui, la vida lujosa y la vamos a comparar con otro de sus reportajes, vamos a escuchar. En un aeropuerto en Austin, Texas, aquí entiendo es en Francia, la provincia no sé francés, pero es en una provincia de Francia o en una zona de Francia. Aquí en otra parte de Francia, viajando Emilio Aristegui, un tren de vida, pues que para viajar en Europa se necesita, creo yo, mucho dinero. Aquí también creo que por Francia o en un lugar en Europa, a ver si alguien puede decirme dónde es Gare de Arles, suena francés, puede ser en Europa. Entonces, estamos viendo que, pues, mucho dinero para viajar también, además de tener una escuela. El Santiago Bernabéu, me imagino que es en España, Santiago Bernabéu, y es lo que dice la foto. Ahí se ve al joven Aristegui, también viajando a España. ¿No se llaman cuántos países más? Esos varios, varios, varios países en Europa, que es cara. Aquí estamos viendo en Berlín, ahí no es la cuenta de él, pero ahí se puede ver al joven Aristegui, ahí, a la izquierda de su pantalla. Ahí está, en Berlín, Alemania. Entonces, un tour en Europa, la República Checa, también ahí, República Checa. Pues, señoras y señores, viajes por todo el mundo. En realidad, pues, a este joven, pues, le fue muy bien. De las más caras de Estados Unidos. Está en el top 20, la escuela que atendió el joven Emilio. Viajes en Europa, viajes en Estados Unidos, viajes en Canadá. Le va muy bien a Carmen Aristegui. Y replanteo la pregunta que hicimos al principio. ¿Realmente es periodismo independiente? Este es el reportaje, también, que compartió Carmen Aristegui desde su portal sobre los presuntos viajes de las hijas de Gustavo Madero. Y en ese momento, pues, también se escandalizaba. Pero, repito, no es capaz de ver la propia viga en su ojo. Pues, muy buen dinero que deja, que deja a la política mala vida y el periodismo independiente del Chayote. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos. Así que, Infórmate Actúa y pon a México. En marcha, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!